Pero quiero pasar un videíto, por favor, mucha atención al video que les voy a pasar. ¡Ruédalo! Soy Luis Ubalredo Roa Torres, titular de la zona de identidad 8466-894. Voy a suscribir, a firmar un documento elaborado de mi puño y letra, dirigida al diputado Julio Borges, donde manifiesto mi inconformidad de ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el diputado Chaim Bucarán tomó mis datos de identificación y mi currículo en una forma vital y sin autorización, en contra de mi voluntad. Y posteriormente me llamó el día 20, que había sido designado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Le dije que no, que no quería tomar ese cargo. y tomando la inconformidad, me trasladé el día 21, el día donde estaba haciendo la argumentación, y le manifesté verbalmente a él que me sacara de la lista. Sin embargo, continuó, desde lo que me dijo Miquel, ya era tarde, y lo que procedió fue, en contra de mi voluntad, a mencionar ante los medios de comunicación, esta tal decisión. En vista de esta situación, renuncia de una forma irrevocable la designación de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ya que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde declara la nulidad de ese acto realizado por la Asamblea Nacional, y que hasta ahora ha sido reforma reiterada, que la Asamblea Nacional está en esa carta y todos aquellos actos que realiza la Asamblea Nacional no tienen validez.